¿Qué quieres, Ada? Debemos ayudar a Melek, por favor. ¿Qué? Estás demente. Kendal la casará con alguien a quien no amas y no la ayudamos. Será infeliz toda su vida. Al menos estará viva. Kendal la matará si escapa. ¿Acaso no lees los periódicos? Llamas a eso estar viva. Está encerrada con llave. Maya, debemos ayudar a Melek. No podemos hacer nada. ¿No escuchaste a mamá? Vuelve a dormir, Ada. No puedo dormir. No puedo sacarla de mi mente. ¿Desde cuándo eres tan sensible, hermana? ¿Vas a ayudarme? No. Como quieras. Oye, Ada. ¿Dónde vas? ¿Qué te interesa? ¿Por qué te escabulles como un ladrón? Dime. Le daré a arrozgar agua. Bien. Buenas noches. Buenas noches, Lisa. Venía por agua. Puedes tomarla en la cocina. Estoy de guardia. A veces es muy cansado. Es cierto. Es muy cansado. ¿Dónde están las llaves? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde están las llaves? En el cajón en la habitación de mi madre. Está bien. Con cuidado. Estaré bien. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo vine por Asim. Acabo de ver y están dormidos. No los despierte. ¿Están dormidos? Qué lindos son esos niños. Regresemos a la cama. ¡No! Encontré la llave, pero no pude sacarla. Emine me vio. Ahora regresa a la cama. Voy a esperar un rato. Ahora tengo un plan, pero no sé qué hacer con Risa. ¿Risa? Ajá. Risa. Kendall lo puso a cuidar la puerta de entrada. ¿Entonces? Él está montando guardia. ¡Por alá! ¡Ayúdanos! Narin está en el patio. No sé qué hacer. Ada, deberías dejarlo. Kendall estará pronto por aquí. Podría ser su última oportunidad. Ayúdame, Maya, por favor. No es un crimen. Solo la ayudaremos. Si Kendall nos descubre, nos matará. No puede hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Por qué están afuera a esta hora de la noche? ¿Acaso usted es el guardia? ¿Qué dices? Solo iremos a ver un poco la televisión. Están cruzando la línea. ¿De qué hablabas con Firat? De varias cosas. Varan, no dura tanto una mentira. Y una media verdad es una mentira. Dime, tío, ¿de qué hablas? Varan, hijo, yo te crie. He sido como un padre para ti, ¿cierto? Cierto. Escucha, no quiero que me escondas cosas y me mientas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Toma esto en serio. Nunca me mientas. Siempre dime la verdad. ¿Lo entiendes? Escucha, tío. Si hablaste con mi madre... No me importa lo que piensen los demás. ¿Comprendes lo que digo? Sí. Genial. Muy bien, hijo. Salud. Maya. Narin ya se fue a dormir. Ya no hay nadie. Maya, ahora tengo un plan. ¿Consideraste a Risa, acaso? Iré arriba para abrirle a Melek. Tú ve abajo. Debemos sacarla como dé lugar, ¿está bien? Melek? No hay nadie. No hay nadie. ¿Ch Star? ジャín. ¡No, mílek! No hay nadie. No hay nadie. 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 Dejamos la puerta cerrada para que mi madre no sospeche. Está bien, date prisa, chapete. ¿Quién anda ahí? Soy yo, Maya. Vine por un vaso con agua. A mí me dio un calambre. Bajaré por algo. Si quieres, te subo leche. ¿De verdad lo harías? Sí, claro. Espera a que te la lleve. Gracias. Besaste de ella. No es sencillo. No dudaría en decirle a mi hermano, ¿entiendes? Está bien, Melek. Apúrate. Pero, ¿por qué bajaste? Estaba por subírtela. No estoy acostumbrada a estas cosas. No me críe en una casa con sirvientes, ¿sabes? ¿La beberás aquí? Sí. ¿A dónde más? Ve a tu cuarto. Tuviste un calambre. Puedo darte masaje, si quieres. ¿Qué te sucede? Nada. Dijiste tener un calambre. A veces a mí me sucede lo mismo. El dolor no se va. Además, estás embarazada, Oslem. Por eso lo digo. Sí, es cierto. Nadie cuida de mí. Al menos debo cuidarme. Todo está por cambiar en esta casa. Ya veremos quién gana. ¿De qué hablas? De nada. Volveré a dormir. Tú también hazlo. Ajá. Que descanses. Igualmente. No. 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 No.